¡Aca! En cuanto se acerque, ataca. ¿Y usted cómo sabe que traen secuestrada a una princesa? Los caballeros andantes olfateamos la injusticia. Es un don. ¿Y cómo se llama esa princesa? Blancaflor. ¿Y es guapa? De las más hermosas del mundo. ¿Y por qué la traen secuestrada? Quieren casarla con un príncipe, pero ella ama a Gerineldo. Vaya nombrecito. Juro entregarla a Gerineldo o morirá en el empeño. Calma, calma, señor. La casaremos. ¿Y en qué trabaja ese Gerineldo? Es trovador. ¿Trovador? ¿Y lo quiere cambiar por un príncipe? Pues yo creo que ha de estar loca. ¿Porque qué? ¿Por venir tiene un trovador? Apenas y ganará tres doblones al mes que no le alcanzan ni desdoblándolos. Ella sigue los impulsos de su corazón. Pues qué corazón tan impulsativo. Porque uno tiene también sus impulsos y qué. ¿Pero cómo te atreves? Pero, señores, que da coraje jugarse la vida por un impulso ajeno. Ahora que usted quiere, pues le entramos. Oh, pentapolín, ayúdame una vez más.